¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jimena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Quiero mandarles un saludo a toda la familia ecuatoriana. Gracias infinitas por todos sus comentarios tan lindos, tan chulos, tan bellos. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Antes de que empiece el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y sin más, ¡comenzamos! El FC Barcelona anunció que disputará ante Boca Juniors la Maradona Cup en honor al astro argentino, quien defendió la camiseta de ambos clubes. El partido, en homenaje al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Maradona, se jugará el 14 de diciembre en el estadio Marisol Park en Riyadh, Arabia Saudita. Barcelona y Boca van a jugar la Maradona Cup el 14 de diciembre en Riyadh, Arabia Saudita, en el estadio Marzul Park, con una capacidad de 25.000 espectadores. Lo acaba de publicar en sus redes sociales en Barcelona. Tras la humillación histórica de la derrota 5-0 en casa ante Liverpool, la situación del entrenador noruego Gunnar Solskjaer en el Manchester United parece prender un hilo pese a que en julio renovó su contrato hasta 2024. El francés Zinedine Zidane, también libre tras salir del Real Madrid en junio, tiene la ventaja de conocer bien a la máxima figura del United por su etapa en el equipo merengue Cristiano Ronaldo. Sissou tiene además reputación de saber gestionar bien un vestuario de estrella, como ya demostró en el Real Madrid, con el que ganó tres ligas de campeones consecutivas y dos títulos de campeón de España. Sin duda el show del partido se la llevó el Kun, donde su camaradería la ha compartido con sus compañeros hasta con las máscaras que lo grababan. Nada más salir al campo el Kun tiene una misión, coger un buen sitio en el banquillo, sin importar que eso conlleve tener que mover a un compañero. Voy ahí, porque además hay algún osado que ya es reincidente. Me la jugó en dos partidos. En su silloncito el Kun está tan feliz que hasta se quiere animar con unas palabras antes del partido. Jefe, ¿puedo hablar por el micrófono o no? ¡Vamos jefe, ahí! ¡Decilo, decilo! E incluso se siente tan sumamente atractivo que después de decirle a nuestro cámara... ¿Me está filmando a mí? ¿Me está filmando? Sí, seguro. Se atreve a seducirlos. ¿Entienden ahora cómo ha caído el barcelonismo rendido ante él? Pues si les queda alguna duda, ahí va la respuesta. Que a la vez es la explicación a ese... ¿Voy ahí? El Kun quiere estar al lado de Sergi para aprender los cánticos del Barça. ¿Qué ha dicho? Total Camp. Ah, no, pero es el himno. No me joda, tío. Parece que hay problemas, pero no se confía en viendo a un hombre que parece desistir. Agüero es persistente y tiene tantas ganas de cantar que es incapaz de contener ese... Barça, Barça. Pero como todo en la vida, el arte de cantar también tiene su proceso. Así que ahí va a Sergi de profesor. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció un cambio de último momento en la nómina de la Tricolor para encarar el partido amistoso ante México a jugarse el miércoles a las 20 horas de Ecuador en Charlotte, Estados Unidos. Según informó la FEF, el mediocampista Romario Ibarra Pachuca no viajará al compromiso y en su lugar se convocó a José Carabalí, Universidad Católica. Para este encuentro internacional, que no corresponde a fecha FIFA, Alfaro convocó principalmente a jugadores del medio local que no han sido considerados en partidos oficiales y contaron con el permiso de los clubes en medio de la recta final de la Liga Pro. El mediocampista de Barcelona, Michel Carcelén, titular en el Clásico del Astillero, calificó como un sueño cumplido formar parte de la Tricolor al ser considerado en la nómina de Gustavo Alfaro para el amistoso ante México. ¿Cómo te encuentras y felicitaciones por esta convocatoria a la Selección Ecuatoriana de Fútbol? Sumarte rapidito porque directo del partido al vuelo. Sí, directo del partido al vuelo, pero con ansia ya de ponerse a las órdenes del profe de la Selección. ¿Fue para ti un sueño siempre integrar la Selección? ¿Es algo que siempre lo viste como parte de tu carrera? Claro, yo creo que para todos los jugadores es un sueño representar a su país. Y pues sí, mi sueño siempre fue representar a mi selección. Porque, o sea, uno lo que lleva en la sangre, jugar al fútbol y más, salir a representar a la Selección es algo lindo. Yo creo que es un sueño cumplido. Bien, una más de mi parte y después la pregunta que vendrá de allá de estudio. ¿Qué es lo que esperas de estos 3-4 días con la Selección? ¿Conoces al grupo? ¿Es un tema más de integración? ¿De conocer lo que tiene para mostrar también el profesor Alfaro hacia ustedes, para enseñarles? ¿O esta vitrina también, no? Frente a la Selección mexicana. Yo también lo puedo ver así como una oportunidad de ganar experiencia. Conozco a algunos de los que están seleccionados ahorita y creo que va a ser un partido lindo. Pese a que los titulares de la Tricolor no serán parte de esta convocatoria, el estratega de Ecuador pondrá lo mejor para cogeto contra los mexicanos. A lo cual, te presentamos el posible once tanto de México como de Ecuador. En México, Rodolfo Cota en el arco, Jesús Angulo del Atlas, Aret Ortega, Víctor Guzmán, Kevin Álvarez, Alan Cervantes, Eric Lira, Alejandro Sendejas, Jesús Angulo del Guadalajara, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre. En Ecuador, Hernán Galíndez en el arco, Cristian Cruz, Marlon Mejía, Luis Segovia y José Hurtado, Alexander Alvarado, Michael Carcelén, Dani Cabezas, Janir Corozo, Jorcaef Reasco y Michael Estrada. El presidente del COE nacional, Juan Zapata, señaló este lunes que existe preocupación en las autoridades debido a un posible incumplimiento de los protocolos en el partido entre Emelec y Barcelona en el estadio Catwill. Hablé con la ministra de Salud y está muy preocupada y molesta. Esperemos esto no produzca un rebrote de COVID-19, expresó Zapata en entrevista con Radio Match Deportes. De acuerdo a reportes de prensa, se irrespetaron varias medidas de bioseguridad al ingreso del escenario y el aforo habría superado el 50% permitido. Además, se registraron incidentes entre hinchas de Emelec y la Policía Nacional, tanto en los exteriores del Catwill, previo al partido como durante el encuentro al interior del estadio. El club orense mostró este lunes su inconformidad por el desempeño de los árbitros en la derrota ante el 9 de octubre 2-1 el sábado en el estadio modelo Alberto Spencer y afirmó que presentará el debido reclamo ante la Comisión Nacional de Arbitraje. Desde Orense Sporting Club queremos hacer pública nuestra inconformidad con por Diego Lara, quienes fueron los jueces del pasado sábado 23 de octubre en el partido que disputamos frente al 9 de octubre en condición de visitante. Expresó el equipo de Machala en un comunicado. Nos sentimos perjudicados ante las cerradas decisiones del juez central, las mismas que incidieron directamente en el resultado del partido, denotando desconocimiento del reglamento y falta de personalidad. Agregó. El extremo de Melec Joao Rojas, autor de un doblete en la victoria sobre Barcelona 2-1 en el estadio Capwell, señaló que su permanencia en el club esta temporada tuvo como principal objetivo obtener el título. Esta semana trabajamos muy duro y demostramos que estamos más unidos que nunca. Expresó Rojas al finalizar el encuentro en diálogo con Gol TV tras ser elegido el mejor jugador del partido. Si me quedé en enero fue para salir campeón. Voy a luchar por eso y no se me va a ir. Agregó el atacante, reflejando gran emoción por su actuación y el triunfo. El club esporte Melec vivió una verdadera fiesta en el estadio Banco del Pacífico Capwell tras vencer 2-1 a su eterno rival de barrio, Barcelona Sporting Club, en una nueva edición del clásico del astillero. Dos goles de Joao Rojas desataron la alegría del hincha azul y ahora más que nunca, el cuadro eléctrico se encuentra en la pelea por la segunda etapa. Los semelexistas no solo disfrutaron de los goles y de la victoria, ya que el compromiso dejó varias jugadas muy emocionantes. Una jugada que fue aplaudida por el aficionado de Albombillo fue el túnel que el volante Dixon Arroyo le realizó al jugador amarillo Emanuel Martínez. El mediocampista eludió la marca del argentino con gran calidad. El conjunto de Barcelona no tuvo descanso luego de la derrota ante Melec, que los deja sin opciones de pelear por el bicampeonato en la Liga Pro. Los jugadores trabajaron especialmente en la recuperación física divididos en dos grupos. El entrenador Fabián Bustos decidió no descansar este lunes, como generalmente ocurre semana a semana, y la respuesta sería que los toreros enfrentarán este miércoles a Sociedad Deportiva Aucas. Dicho compromiso pertenece a la jornada 8 que estaba diferido, se jugará desde las 18.30 horas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en Quito. Por otro lado, aunque el técnico aceptó dos temporadas más con el equipo, mientras no ponga su firma en el contrato, no se podrá confirmar su continuidad con Barcelona. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like y dejar su mejor comentario, que ya ando ahí leyendo uno que otro. Gracias infinitas por toda su positividad. Yo soy Ximena Rux y nos vemos en la próxima.